Daniel Vilota, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo anda? Un poco frustrado, no estoy en el listado así que no me puedo victimizar esta tarde. Ah, somos muchos, yo voy a reclamar. Es una cosa terrible, no puedo estar hablando huevadas ahora, diciendo, como... Qué lástima, sinceramente es una oportunidad para vivir. Igual, más allá de eso, de la fe que le pone mi amigo Edgar Meijer, lo quiero leer tranquilo en mi casa, me suena a pereta. No, pero perfecto, pero no sabes la cantidad de cosas que estoy escuchando, bueno, ya te vas a enterar, no te hagas problema. Bueno, pero eso es documentación oficial, puede ser que hayan deslizado, no lo sé. No, creo que le sembraron el papelito a las chicas, pero bueno. Déjame que lo lea más tranquilo en casa y chequeé algunas cosas. Daniel, ¿cómo venimos en la zona sur? Julián Álvarez, el secretario de Justicia, va a ser alcalde de Lanús. Mirá, tiene un frente muy peleado porque viene desinflándose notablemente la candidatura a intendente del Frente Renovador, que es la de Nicolás Russo, y está muy parejo los números con Néstor Grindetti. Con una pequeña salvedad, que es un dato del que se está hablando poco, y es el corte de boleta de gente que votaría a Scioli a favor de María Eugenia Vidal. En un estudio que pudo espiar, ese número alcanza el 10% de los votantes de Scioli. Y ese número se vuelve central en zonas donde se combinan malas gestiones, como Lanús, Quilmes, 3 de febrero, con candidatos oficialistas que no indican un cambio en la oferta, más todavía en alguien que carga para la opinión pública con la consigna o el rótulo encima de la cámpora. ¿Vos decís entonces que la cámpora todavía es mala palabra ahí? Más que mala palabra, yo no sé si todo el mundo sabe exactamente qué es la cámpora, pero en términos de imagen para la opinión pública sí creo que es negativa, y creo que eso conspira contra la candidatura de Álvarez. ¿Y el peronismo ahí? ¿Va a jugar todo con él? Digo por Díaz Pérez, que creo que es candidato a senador provincial, ¿no? Posiblemente... Perdón, el alcalde saliente. Sí, sí, yo creo que los dirigentes peronistas van a estar con Julián. El problema es si va a estar la gente, o quienes históricamente votan al peronismo. O sea, todavía podemos ponerle una fichita, aunque sea de menor valor a Grindetti, ¿eso no quiere decir? No, yo creo que tienen que poner una ficha de relativa importancia a Grindetti, porque yo creo que puede haber sorpresas, por supuesto. Después hay que contar los votos y estos que estamos diciendo quedar como una barrabasada. Pero yo te diría que Grindetti tiene importantes chances de ganar en la luz, lo mismo que el chef Martiñano Molina en Quilmes, y creo que incluso el PROC puede hacer una muy buena elección en distritos lindantes, como Avellaneda, por ejemplo, donde el intendente Ferraresi obtuvo el 40% de los votos en las primarias, pero la candidata de Cambiemos, el 30%. Te robo un pequeño minuto. La candidata de Cambiemos quedó envuelta en una polémica, es una diputada nacional del PROC, Gladys González. De Tandil, ¿no? De Bolívar. Y ahí el radicalismo de Avellaneda, que lidera Juan Manuel Casera, amagó con impugnarla como candidata por no reunir el requisito del tiempo de residencia. Todo esto ligado a la molestia de Casera, hacia adentro del radicalismo con Storani, con Federico, que es el operador de Ernesto Sanz en la tercera, y quien negoció en su nombre, con el PRO, los poquitos cargos que le tocaron al radicalismo en toda la tercera sección electoral, apenas ocho concejales. Bueno, con toda esta polémica que rodeó González, sacó 30 puntos. Con lo cual ahí uno termina de entender que esta jugada presentada con tanta pompa del regreso de Mónica López, tiene bastante de defensiva. La candidata de Mónica López en la interna de una de Avellaneda salió tercera, con apenas cinco puntos. Querido, ¿cómo estás? Claudio Chortini te saluda. Sí, Claudio. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Mónica López no es una figura importante, pero hay que hacerle entender a la gente que ella tenía estructura de fiscalización territorial muy importante para el Frente Renovador. Básicamente en la zona de Doxud, por el tema del sindicato que tiene su marido, con eso financiaba gran parte de la mitad de la tercera sección electoral. Es decir, lo que se lleva no es a Mónica López el seolismo, se lleva toda la fiscalización territorial. Difícil de armar en este momento, según me cuentan. Confirmámelo vos o no. Mirá, yo te voy a contar una pequeña cosa. Después de anunciar su pase, Mónica López cerró un local muy importante de 500 metros cuadrados que tenía en el centro de Avellaneda, Avenida Mitre y Suárez. O sea que no transfirió nada. Y desapareció del mapa. Yo creo que Mónica López no es dueña de un voto. Bajó gastos. No, no tiene un solo voto. Yo hablo de fiscalización. Pero si hubiera tenido... Pero, ¿de qué te sirve la fiscalización si no tenés votos? Si saliste tercero con cinco puntos en la interna del una y obligaste en un acuerdo a que Ferraresi te reconozca que esos cinco puntitos que le aportarías, no estructura porque es el intendente, te van a servir para canjear a Alice, concejal, como próxima defensora general del municipio de Lanús, en el supuesto, porque claro que Ferraresi... No olvides que la tercera sección electoral fue la sección electoral de la provincia de Buenos Aires donde Sergio Massa sacó la mejor elección. Esa muy buena elección después de la primera sección electoral. Pero no era Mónica López la que ponía los fiscalizados. No, no, la que puso los fiscalizados fue Mónica López, eso es lo que estoy tratando de contarles. Entonces, ahora, ¿quién le cuida más a los votos ahí? No, 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 Mónica López no pesa. Es más, primero su manito está perdiendo el control del gremio. No, estoy hablando de otra cosa, estoy fiscalizando. Pero ¿dónde sacan los fiscales? Claro, perdón, no quiero entrar... Trataba de contar por qué a Grindetti le puede ir bien, por qué, qué está pasando hoy en Avellaneda. Quiero contar que yo creo que no tienen un voto y que es un mito y que hoy Sergio Massa carece de tercera, que eso es el pasado. Hoy no tiene una estructura propia. Los votos que aquí saquen la tercera sección electoral van a ser de Sergio Massa. Claro, pero eso no es mérito del pase de Mónica López. Mónica López no exige. Pero si lo pongo que le quedaba, si lo sacan... Para Scioli le suman votos, pero sí es una suerte de autoengaño. Son esos puntitos que parece que ayudarían a que ganen primera vuelta. Pero volviendo a Lanús... Scioli necesita, ¿sabés qué? Hasta el último voto. Hasta el de los muertos. Bueno, no te extrañes. A ver, para completarte la información de Lanús. Es muy pareja. La diferencia yo creo que la va a hacer María Eugenia Vidal, que viene creciendo, y viene creciendo incluso en intención de Bostot, en un distrito donde Scioli es muy fuerte y que es La Matanza. Scioli ahí observa cerca del 50% de los votos. Macri y Massa están muy parejos con 18, 19, pero atención, que María Eugenia mide casi 30 puntos. ¿30 puntos en La Matanza? Y la mitad de quienes votarían por Massa estarían dispuestos a cortar boleta e ir con la de Vidal y no con la de Felipe Solá. Lo cual también rompe el mito, porque la verdad que la imagen de Solá como gobernador y con sus idas y venidas, tampoco parece, al menos en términos de imagen, para la opinión pública menos informada, que vaya a ser un candidato que le sume a Massa. Las encuestas más serias, y no hablo las con públicas, indicaban que hace unos 5 o 6 días está cayendo la intención de voto a Felipe Solá y ahí todo el mundo le manda un trasvasamiento a San María Eugenia Vidal. Tanto es así que la gente del macrismo tenía estos datos y no los quiere dar a conocer por ninguna causa. Vos fíjate que yo hice trascender el voto del 52% de intención de voto a Mar del Plata y casi me cazan en el Yeratón. Había 5 tipos corriéndome por los parcillos del Yeratón. ¿A vos te corrían 5 tipos? Sí, es muy fácil agarrarme porque soy como una tortura renga, ¿viste? Pero bueno, yo me escondía muy bien atrás de un potus. Bueno, mira, Edgar, la situación en Lanús es esa. El dato interesante de Lanús es que a última hora Julián trabaja a Álvarez, que es el viceministro de Justicia, tratando que su esposa, Virginia Lins, se convierta en la jueza contencioso administrativo del Departamento Judicial, Lanús Avellaneda. Perdón, es un nuevo departamento que ha creado Álvarez, probablemente para ubicar a su mujer. Creó el departamento en acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas, para evitar de ahí en adelante conflicto entre ellos. Si vos te acordás, Julián Álvarez intentó disputarle, como casi toda la cámpora sin éxito, a los oficialismos, los colegios de abogados, Lomas fue uno de esos. Entonces pactaron, Julián Álvarez va a estar en el de Lanús Avellaneda y no se mete más en el de Lomas. Lo interesante es que Virginia Lins sobre 200 puntos posibles obtuvo 80 y el mínimo preciso para aprobar el examen son 120. Hay un solo caso de revisión, pidió por supuesto la revisión del examen que está a cargo de un cuerpo académico del Consejo de la Magistratura. Pidió la revisión presupuesto del concurso, hay un único antecedente del actual juez Víctor Bertini que sacó 40 puntos menos de los necesarios y los pudo reconvertir en la revisión. Esta vez los examinadores, digamos, los académicos, desistieron de revisar el examen de la esposa de Álvarez y entonces el tema pasó directamente a una mesa examinadora que tiene el Consejo de la Magistratura y que finalmente sí le aprobó el concurso y se lo dio por ganado a Virginia Lins. Ahí hay cuatro integrantes, te cito uno que por ahí te va a resultar familiar. Uno de los cuatro que aprobó el pliego de Lins se llama Diego Molea. ¿Te suena? Muchísimo. Un muchísimo. ¿Cuál es el dato ahora? El trámite usual es el siguiente. El Consejo valida el concurso, se lo envía al Ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal, que a la vez lo eleva Scioli, y Scioli lo tiene que enviar al Senado para que la Comisión de Acuerdos finalmente le dé el nombramiento. Casal tiene miedo de mandar el pliego de Lins. ¿Por qué? Porque se lo tiene que pedir a Mariotto. Y Mariotto y Álvarez no terminaron bien, porque Mariotto fue el socio de Álvarez cuando disputaron el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Que perdieron. Y además Mariotto es un enconado rival de Molea. Entonces, eso hace que por ahora el pliego de Lins no avance si, por supuesto, tiene y ha logrado lo meritorio 40 puntos que no tenía en el examen original. Daniel Vilota, completísimo. Gracias. Un abrazo enorme. Hasta luego.